¡Hola chicas! Aquí ya tengo preparada mi piel y no sé si se alcance a ver en la cámara, pero tengo unos tipo granitos. No son barritos, esto me salió porque ayer no me desmaquillé y así me dormí y estaba yo muy cansada y yo soy de las personas que siempre trato de desmaquillarme por muy cansada que esté. Ya tiene mucho tiempo que no me dormía con el maquillaje puesto y como pueden ver a mí sí me afecta, no sé a ustedes si les pasa lo mismo, pero a mí de verdad siempre que pasa esto, que son muy pocas veces, siempre me tienden a salir como granitos. En Sephora, chicas, pedí una muestra de la base de Make Up For Ever, la HD, la nueva que sacaron. Voy a ver si me alcanza, chicas, lo voy a probar aunque sea con la mitad de mi rostro porque estoy viendo que es súper, súper poquito producto. Esta base yo la probé en la fórmula anterior, no la de ahora que es nueva. La pasada no me encantó porque a mí me gusta la cobertura un poquito alta o de media alta construible y aparte como mi piel es mixta en la parte donde tengo la piel grasa, la verdad se me hacía súper, súper grasoso y no me aguantaba nada la base. Les voy a dejar por aquí abajo el tono que escogí. Yo vi una reseña de una chica que normalmente siempre utiliza las bases que yo utilizo y el color de tonos de correctores, entonces me guié de ella, pero bueno aquí la veo un poquito, no, sí la veo un poco oscura. Pero no me disgusta. Voy a ver si luego me pruebo lo que es la base una antes en subtono amarillo. Me la apliqué solamente en la mitad del rostro como les decía porque obviamente esta muestra no me dio para todo el rostro. Y la voy a difuminar con la esponjita. De este lado chicas me voy a colocar esta muestra de base que es la de Marc Jacobs en el tono 46. Esta ya tiene tiempo que me la habían dado y no la había yo probado, se me antoja mucho probar esta base también. Esta chicas con un poquito cubre muchísimo, muchísimo. Estoy impresionada con esta base. De verdad impresionada. Igual me dieron muy poquito y solo metí el pincel y miren. ¡Wow! Lo único que el subtono me gusta más de este lado. Esta para empezar, luego luego se ve la textura muy distinta, un poco más mate. En serio estoy impresionada chicas. En serio. Es que miren. Cubre muchísimo. Voy a difuminarla chicas. Obviamente aquí se ve horrible, está pincelada. Pero quiero que miren la diferencia de color. Si se oxida un poquito más este yo creo que ya sería mi tono perfecto. Y lo voy a difuminar. Así ya queda muy bien difuminada chicas. Y en vivo este color no se me ve mal. Pero yo escogería un tono más arriba y de este yo escogería un tono más abajo. Tal vez este color en la cámara se ve casi perfecto. Pero en persona si lo noto un poquito oscura. Más bien un poquito bronceada. Y si se ve la diferencia de color con mi cuello. Como les comento a lo mejor en la cámara se ve casi perfecto. Entonces yo creo que lo ideal sería un tono menos y un tono más. Esta base chicas me sorprendió muchísimo. Porque de verdad con poquitito cubre mucho mucho mucho. La base de Marc Jacobs me parece que está como en casi 900 pesos. Pero tomando en cuenta lo poquito que tomé chicas yo creo que vale la pena. Me refiero a la cantidad de producto que utilizamos. Porque en cuanto a la duración y todo esto pues la verdad no sé. Es la primera vez que me la coloco. Saben que otra cosa me gusta chicas? Que no se ve un mate acartonado. La verdad me encanta. Yo creo que ya ahorita ya se sentaron las bases. Y esa textura. Ay me fascinó chicas. Me encantó. Me encantó esta base. Esta también es bonita chicas. Yo creo que tal vez igual algún día me la compraría. Pero por ejemplo si me dan a escoger una de las dos yo escogería esta. Obviamente esto es otro acabado. Es un poco más mate pero sin ser acartonado. Y eso me encanta. Porque desde que te aplicas la base ves luego luego que es mate. De este lado que es la de Make of Forever la vi jugosa al principio. Pero ahorita chicas la estoy viendo igual casi completamente mate. Como corrector voy a utilizar este de la marca de Maybelline que es muy muy famoso. Y este chicas pueden creer que todavía no me llega a encantar para nada. No me disgusta pero el color siento que es demasiado claro para mi tono de piel. Entonces se me ve así como no sé como un parche blanco abajo. Este de hecho me lo aplicaría con un precorrector. Pero como ahorita tapé un poco la ojera con las bases de maquillaje entonces ya no me hace falta un precorrector. Fíjense que la textura de este corrector es muy parecido a esta base de maquillaje. Pero el corrector se ve un poquito más pesado. Lo voy a difuminar con la esponjita. Y yo lo veo blanquísimo chicas. Si hubiera un tono un poquito más oscuro sería perfecto. Me encantaría la verdad. Pero yo aquí en el super solamente creo que he visto ese tono. Me parece que hay uno un poquito más oscuro y sería un tono medio. Voy a utilizar los polvos de Laura Mercier para sellar lo que es mi corrector. Este corrector chicas no me termina de encantar. Lo vuelvo a repetir. Y no es porque sea malo. Lo que pasa que yo de verdad tengo la ojera marcada. Entonces un corrector demasiado claro no me va a cubrir esa oscuridad. Lo voy a probar utilizando un precorrector y encima este. Y ahí sí creo que tal vez me guste. Para sellar mi base de maquillaje voy a utilizar estos polvos que son los Mineralize Skin Finish en el tono Medium Dark. Por lo que he visto chicas la nueva base de Make of Forever. Me ha gustado porque es un poquito más mate que la primera base que tenían. Voy a contornear mis mejillas y voy a utilizar esta paleta que es prácticamente nueva y es de la marca de NYX. La compré en el buen fin y tenía el 25-20% de descuento en Bellissima. Me salió más o menos como en 370 pesos y está súper bien. De hecho en Liverpool está como en 545, no sé, más o menos. Y en Bellissima estaba en menos de 500 y con el descuento quedaba como en 370. Me gusta chicas, la verdad queda muy bien, se difumina muy bien. Voy a utilizar el iluminador de Laura Geller. Es hermoso este iluminador, me encanta. Voy a utilizar este rubor de Milani que también lo compré en Bellissima con el descuento y este es el famoso luminoso. Este color chicas también lo estoy probando porque sí me tengo que poner un poco más de producto porque si no casi no se me ve nada. Ahora voy a utilizar el Paint Pot en el tono Soft Ocre para neutralizar y para que mis sombras duren mucho más tiempo. Voy a utilizar este color que es un color como crema para iluminar el arco de mi ceja. Voy a utilizar esta paleta chicas para el maquillaje de ojos. Voy a utilizar este tono como mi sombra de transición. Ahora utilizo este color para el párpado móvil. Lo voy a aplicar a toquecitos. Voy a difuminar un poco para que no se vean cortes. Ahora voy a utilizar este color que es un morado súper intenso y lo voy a aplicar en la uva externa. Difumino muy bien con la brocha 224 para que no se vea ningún corte. Voy a utilizar este color verde y lo voy a aplicar debajo de las pestañas inferiores. Y en la esquinita de las pestañas me voy a colocar esta sombra que es un café oscuro. Ahora chicas me voy a enchinar las pestañas, me voy a poner un poco de rímel. Ahora me voy a hacer rapidísimo las cejas fuera de cámara para que el video sea más rápido. Como pueden ver chicas no me hice ningún delineado, ustedes pueden hacerlo si gustan, pero ahorita no me dieron ganas de utilizar un delineador. Como la vi al voy a utilizar este de la marca Maybelline. Este es el tono chicas. Sí sé que está un poquito fuerte chicas, pero me dieron ganas de utilizar este tono. Voy a rociar un poco mi rostro con el Fix Plus para que no se vea muy polvoso. Este sería el resultado final chicas, espero que les haya gustado. Si es así no olviden suscribirse, apoyarme con un like y compartirlo en sus redes sociales. Muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Hasta luego!